¿Qué tal amigos de UCSG Radio y Televisión? Los saluda Denise Gonzaga Landín y para mí es un placer poder acompañarlos el día de hoy en un lindo especial que hemos preparado para todos ustedes para conmemorar la Semana Santa o también conocida como Semana Mayor. No podía ser la decepción como siempre UCSG Radio y Televisión pensando en estas fechas que son tan importantes en muchos sentidos y en el caso de la Semana Santa, no solamente estamos hablando de una fecha que muchas personas quizás la asocian con el tema de feriados o con el tema de tradiciones culturales, no. Hoy queremos hablar también de ese verdadero sentido que debemos darle a un día como hoy, al Viernes Santo y por supuesto conocer un poquito más acerca de lo que esto conlleva, porque la Semana Mayor no empieza hoy Viernes Santo sino que viene algunos días atrás. Para eso contamos con la presencia el día de hoy, nos está acompañando aquí nuestro invitado, el Padre Juan Carlos Galvis, él es rector del Santuario de la Divina Misericordia de la ciudad de Guayaquil y quiero darle la bienvenida, Padre. Gracias por estar el día de hoy con nosotros y compartir sus conocimientos con relación a este tema tan importante para los cristianos. Bienvenido, Padre. Muchísimas gracias, siempre es una alegría compartir estos momentos tan especiales para nuestra fe, como lo ha dicho anteriormente. Ciertamente que estos días son un impulso para el turismo y para las tradiciones familiares y para la movilidad interna del país en el tema económico, pero no debemos olvidar que justamente estas fechas son fechas de celebrar nuestra fe, ¿sí? Y qué bonito tener estos espacios también para poder compartir con quienes nos sintonizan. Claro que sí, Padre. Y usted ha mencionado un tema que es muy importante y es el tema de las tradiciones, porque nuestro país, Ecuador, es un país que tiene mucha fe católica y que de la mano de la fe católica se hacen actividades, se hacen algunos eventos, procesiones y demás que usted ya nos va a indicar para poder un poco vivir el día Viernes Santo y el tema de la Semana Santa, no solamente estar en casa, en recogimiento, sino salir, hacer el día crucis, hacer ciertas actividades. Yo le invito a usted a que veamos un pequeño reportaje que hemos preparado y que usted nos cuente un poquito más acerca de la importancia de este tipo de actividades en Semana Santa. Por supuesto. Una de las tradiciones más importantes del Ecuador se realizará tras la llegada de Semana Santa, la procesión del Cristo de Consuelo. Al suroeste de la ciudad de Guayaquil, se ha realizado esta caminata durante 62 años, con miles de católicos, quienes recuerdan el hecho bíblico, como el perdón a la humanidad y de los pecados cometidos. Es el momento en que Cristo levanta la cabeza y clama a su Padre, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Un grito como de desesperanza. Ahí va a ser la desclavación, el sermón de las siete palabras y la ceremonia de la tarde. Va a reposar ya en el sepulcro para la devoción de los fieles que van a velarlo toda la noche. Tras dos años de confinamiento, la procesión y la celebración de Semana Mayor se realizará. Motivo para que cristianos salgan a las calles, a este recorrido para la procesión del Cristo de Consuelo, dando inicio desde el Santuario de Lizardo García y culminando con el Monumento de la Fe de Cristo. Informó para Semana Santa, Carlos Encalada. Veíamos allí precisamente, Padre, algunas imágenes, entre ellas, pues, las procesiones, que son uno de los eventos o los actos de fe que caracterizan mucho estos días. Coméntenos usted un poco cuáles son esas actividades que generalmente se realizan aquí en el Ecuador y su significado. Sí, ciertamente hoy, Viernes Santo, el evento, digamos, más representativo es el recorrido del Viacrucis, que muchas parroquias en muchos lugares de nuestro país y donde se vive la fe católica se realizan. Digamos que la más representativa de nuestro país sería en la ciudad capital, la de Jesús del Gran Poder, y aquí en Guayaquil, pues, la del Cristo del Consuelo. Son las dos profesiones que más aglutinan personas devotas en torno a este recorrido, esta devoción, que es un recordatorio de aquel mismo recorrido que Jesús vivió y que la Sagrada Escritura nos va narrando paso a paso. Aunque ciertamente no todas las estaciones están puestas en la Biblia, tradicionalmente el Viacrucis en sus 14 estaciones, tres de ellas son caídas del Señor, pero podemos imaginar que fueron muchísimas más, por ejemplo. Claro que sí. Sí. Entonces, pero es una bonita manera para también hacer conciencia de ese amor que nos tiene el Señor, que fue capaz de dar su vida por nuestra salvación. ¿Cuál es un poco el significado o la experiencia que quizás usted ha tenido con sus feligreses cuando ellos les expresan lo que sienten al hacer estas largas caminatas? Porque lo hablábamos un poco tras micrófonos, padre, o sea, realmente no son procesiones o caminatas cortas, el clima, al menos en la ciudad de Guayaquil, la verdad es que nuestro clima no ayuda, hay que estar con las inclemencias a veces del sol, a veces de la lluvia, el calor excesivo. Seguramente usted habrá escuchado experiencias de personas que muchas van descalzas, algunos hacen de rodillas, son expresiones de fe, ¿cuál es la experiencia que han compartido sus feligreses? Bueno, he tenido la oportunidad de estar en algunos sitios, ¿verdad? Recuerdo mi primera parroquia en Lomas Argentillo, habíamos pensado en hacer el recorrido por ambas partes del pueblo, porque la atraviesa la carretera, entonces siempre era de este lado del pueblo y del otro lado, nunca habíamos visitado, entonces la propuesta era esa, una parte del recorrido de este lado, otra parte del otro lado. Pero como se debe contar para todos estos eventos multitudinarios del apoyo de las autoridades competentes, tanto de tránsito como de policía, bomberos, primeros auxilios, etc., con dichas autoridades también nos recomendaron que a la ida podíamos ir recorriendo las calles del pueblo, pero que al regreso vinieramos por la carretera. Decían sobre todo porque en época de lluvia, las calles que no estaban todas todavía asfaltadas, se enlodaban, entonces era muy difícil el caminar y mucha gente podía tropezar. Claro. Pero lo que no habíamos tomado en cuenta es que al regreso nos hizo mucho sol en cambio y el asfalto cuando hace sol hierve, entonces nos estábamos cocinando literalmente. Pero partiendo luego con las personas que habían participado de dicha profesión, muchas de ellas lo habían hecho como una forma de sacrificio al Señor por algún favor que les ha conseguido o por algún favor que desean alcanzar al Señor. Muchos también lo hacen por tradición porque sus papás le enseñaron eso y ellos le quieren enseñar también eso a sus hijos. Y muchos también después de la profesión se quedan para la celebración de la pasión, que es la celebración que se da ese día dentro de la iglesia. Y a pesar del cansancio y de la inclemencia, el calor y de todo el largo recorrido que hicimos, la gente después de la profesión se quedó en la iglesia para la celebración de la pasión. Entonces realmente me edificó, me motivó por decir, yo a veces me lamentaba, ay, ¿por qué hace tanto sol? Pero no, ellos me dicen, no, está bien, para que así podamos purificarnos también. Pero qué lindo, padre, ¿no? Porque eso también un poco revela el nivel de fe que existe en el Ecuador y el corazón de estas personas que, como usted dice, muchas veces ni estos sacrificios que para uno son duros realmente no se comparan al sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Ahora, cuando hablamos de religión, porque este tipo de actividades se han vuelto, tradiciones culturales también, en el marco de la Semana Santa. ¿Usted, padre, por ejemplo, qué otro tipo de tradiciones o de costumbres que hay en Semana Santa lo podemos mencionar que esté ligado justamente a la parte de lo que ahora se denomina el turismo religioso? Hay, por ejemplo, yo recuerdo que siempre también es cultura y que promueve mucho la visita a las diferentes iglesias, es la tradicional visita de las siete iglesias. Sí, ciertamente, el día de ayer muchos ya han celebrado esta bonita tradición y muchos hoy también, los que no pudieron hacerlo ayer, lo harán hoy. Pueden hacerlo el viernes. Correcto, sí. En el cual se visita siete iglesias rezando delante del sepulcro, el santo sepulcro. ¿Por qué siete iglesias, padre? Sí, en la Biblia normalmente el siete es número de perfección, entonces, por eso es la tradición de visitar las siete iglesias. Y se suele visitar las siete iglesias más cercanas, ¿verdad? En mucha parte de nuestra ciudad es muy sencillo, como en el centro, o en el norte, o en el sur. Tal vez hay otros lugares como en Vía la Costa, o en Entre Ríos, que son un poco más difíciles porque no hay tantas iglesias cercanas. Pero muchos que hacen el esfuerzo y van con la familia a la primera iglesia, rezan un ratito. Si hay confesiones, algunos se confiesan, y luego suben al vehículo y van a la siguiente iglesia. Y es una manera de que en esa noche en que estamos recordando la muerte del Señor, también vivamos ese recogimiento interior de pensar en que también por causa de nuestros pecados, el Señor ha dado su vida. Sí, porque a veces dices, murió por los pecados del mundo, sí, pero murió también por ti, murió por mí. Entonces, el recordar ese sacrificio de amor, pues, nos ayuda a valorar cuál es mi respuesta al Señor. Si le estoy siendo también grato con ese sacrificio de amor que Él me hizo, o a veces un poco ingrato. Yo creo que es una fecha, y eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque, ya en la parte 100% más espiritual, pero es una fecha que nos llama a mucha reflexión. Padre, y hay otras tradiciones, porque realmente en el Ecuador hay tradiciones dependiendo de las ciudades o de las localidades. Está la procesión también de Jesús del Gran Poder en la ciudad capital, también en Santa Elena, donde colocan la cruz en el agua. Se baña la cruz. ¿Verdad? Coméntenos un poquito el significado, por ejemplo, en Quito la procesión se caracteriza o son muy conocidos los famosos cucuruchos. ¿Qué significan, por ejemplo? Sí, estos cucuruchos o estas personas que van todas tapadas, ¿verdad? Y con, a veces incluso con cadenas en los pies, son personas que se ofrecen voluntariamente a la organización del evento como una manera de expiar sus pecados. Sí, de sus culpas, digamos. Le han ofrecido hasta el Señor del Gran Poder y por eso ellos quieren participar de esa manera. Y se cubren el rostro, ¿verdad? Para que ese ofrecimiento quede anónimo, que quede entre el Señor y ellos. O sea que no es para tomarse la selfie y servir en las redes sociales. Exacto, yo estuve aquí en la procesión. No, no, sino que es algo muy personal, ¿sí? Y lo de Santa Elena, por ejemplo, es muy tradicional, sí. Pues nos recuerda también eso nuestro propio bautismo, ¿verdad? Que eso también en la noche de la vigilia pascual renovaremos nuestras promesas bautismales. Entonces, y también tiene el significado de que el Señor bendiga la pesca de todos los que viven de los frutos del mar. Entonces, hacen el viacruces acuático, las estaciones son en balsas o en barquitos. Es muy bonito, es muy linda esa tradición. Sí, sí, entonces son diferentes maneras de vivir la misma tradición, digamos. Ahora, padre, a lo largo del tiempo de cuaresma también se caracteriza mucho por el tema de no consumir carne. ¿Cuál es un poco el significado de no consumir carne y qué tan literal es? Es decir, hay personas que no comen cero carnes rojas los días viernes. Hay personas que no comen ni carnes rojas ni carnes blancas, solo pescado o algún tipo de frutos del mar. Otras personas ni eso. Hablemos un poco porque esto también, y la parte de alimentos, pues está ligado a la parte cultural y es parte de las tradiciones. Sí, ciertamente lo que la Santa Madre Iglesia nos pide es la abstinencia del día viernes santo. Es decir, que no consumamos carne hoy, excepto los enfermos, ¿verdad? Los enfermos y las personas mayores. Y los niños pequeños, ¿verdad? Si se puede, pues también animarles a participar de esta celebración, de este sacrificio. Y es verdad que muchas personas, por otros motivos, se privan de comer carne. Pensemos en nuestros hermanos y hermanas que son vegetarianos o veganos, ¿verdad? Tienen esa misma costumbre, pero por otras motivaciones, ¿verdad? En el caso de los cristianos, nuestra motivación es hacer un pequeño sacrificio del Señor de que hoy no probaré carne en recuerdo de esa carne de Cristo que ha sido sacrificada en la cruz, ¿sí? Y esto lo recomienda siempre la Santa Madre Iglesia, que los que puedan lo hagan todos los viernes del año. Pero hoy, que es viernes santo, pues nos pide de manera obligatoria que todos los bautizados, ¿verdad? Lo hagamos. Y por otro lado, Padre, para cerrar un poco el tema de las tradiciones, también es para las personas que hoy viernes santo, mañana sábado, o a lo largo de estos días han estado visitando precisamente las iglesias, algunos no conocen el por qué se suelen cubrir las imágenes. ¿Qué significado tiene? ¿Qué días se las cubre y qué días ya no? Bueno, la iglesia cubre las imágenes a partir del quinto domingo de cuaresma, es decir, del domingo anterior. Y ya se habrán dado cuenta que las imágenes en muchas de las parrocas ya están cubiertas. Es una manera de vivir el duelo, digamos, el luto, ya acercándonos a esta pasión, muerte y resurrección del Señor. Para que de alguna manera no nos podamos distraer, ¿verdad? Está dirigiendo la atención a las imágenes que tienen su sentido catequético de intermediación hacia Dios. Pero que en estos momentos más bien hay que centrar la mirada en el Señor, ¿verdad? En el sagrado, en el sacrificio del altar. Perfecto. Entonces, con el Padre Galvis realmente hemos hecho un recorrido un poco de lo que tiene que ver con las tradiciones culturales en torno a la Semana Santa. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con más porque vamos a hablar ahora del sentido espiritual, de lo que realmente debe de significar esta fecha para todos nosotros. Ya regresamos. Y estamos de regreso con más en este maravilloso especial que hemos preparado para todos ustedes para justamente conmemorar la fecha que estamos viviendo, Semana Santa, la Semana Mayor. Y el día de hoy nos encontramos en compañía del Padre Juan Carlos Galvis, rector del Santuario de la Divina Misericordia, que está con nosotros para orientarnos un poquito más acerca del verdadero sentido de la Semana Santa, Padre. Cuán importante es alejarnos ya un poquito del tema turístico, de que tengo tres días para descansar, de que qué rico, hoy día no voy al trabajo, sino más bien dedicar ese tiempo para centrarnos en el Señor. Lo invito a que veamos una pequeña nota que hemos preparado y enseguida pues andamos en ese tema. La Semana Santa, también conocida como la Semana Mayor, es una conmemoración de la religión cristiana, que se celebra anualmente entre los meses de marzo y principios del mes de abril de cada año. La conmemoración recuerda la pasión de Cristo, narra los evangelios bíblicos y cuenta los sucesos protagonizados por Jesús, desde su entrada a Jerusalén, la última cena, su viacrucis, muerte y posterior resurrección. A revivir estos momentos y obviamente tiene una carga pedagógica muy importante, nos ayuda a recordar, nos ayuda a valorar este sacrificio de salvación. En el año 325, el Concilio de Nicea fijó la fecha de celebración de Pascua para todo el ámbito católico occidental. A partir de aquel momento, y basándose siempre en el relato evangélico, cada país ha ido construyendo un conjunto propio de celebraciones. Es un tiempo especialísimo en la vida de un cristiano, en la vida de una parroquia, en la vida de la iglesia, justamente porque lo más importante en la historia de la humanidad ha sido la muerte de Cristo. A pesar de las variantes y la diferencia de costumbres locales, la finalidad principal es celebrar o rememorar la pasión, muerte y resurrección del Mesías. Informó para Semana Santa, Carlos Encalada. Padre, qué bonito que es poder tener un momento de reflexión, de encuentro con nosotros internamente, de reconexión con el Señor Jesús en estas fechas, para que pueda ser un parteaguas, dirían nuestros amigos mexicanos, un punto de partida para un cambio en nuestra vida. ¿Cómo hacerlo, Padre? Siempre la Santa María Iglesia recomienda ese encuentro personal con el Señor en la oración. Es decir, darnos un momento en estos días tan especiales para interiorizar sobre el recorrido que cada uno va llevando con su vida. Voy bien encaminado, por ahí he perdido un poco el sendero, me he quedado un poco estancado, no solo a nivel profesional o a nivel personal de metas, ¿verdad? Sí, no sobre todo en nuestra relación con el Señor, ¿sí? Porque alguien puede ser muy exitoso en otros ámbitos de su vida, familiar, social, económico, pero cómo está la parte espiritual, cómo está tu relación con el Creador, ¿sí? Como se dijo en el reportaje, ¿verdad? Es el evento más importante de nuestra fe, más importante que la Navidad, ¿sí? Incluso más importante que la Navidad, porque si ya la entrada de Dios en la historia, ¿verdad? Ya se ha encarnado, se ha hecho hombre igual que nosotros, siendo Dios, ¿verdad? Ese mismo Dios hecho hombre ahora va a dar su vida por nuestra salvación. Entonces, ¿qué mayor muestra de amor que dar la vida por el otro, verdad? Y a veces no creamos conciencia, Padre, del hecho en sí, porque usted acaba de decir, dar la vida por el otro. ¿Cuántas personas dicen de la boca para afuera amarnos y estar dispuestos a dar la vida por nosotros? Pero Jesús fue tan de carne y hueso como usted y como yo, y además su pasión y su sacrificio fue de una forma muy dura, muy dolorosa. O sea, realmente el imaginar a un ser humano, yo me imagino que a veces con un golpecito por allí cuánto nos duele, ¿verdad? Una herida, un rasguño, que a uno lo claven, que él soporte el peso de la cruz, que debió haber sido inimaginable. Entonces, ¿cómo crear conciencia de eso, Padre, para realmente entender el nivel de amor que tiene Jesús por nosotros? Sí, esta introspección o esta revisión de la propia vida tiene que también llevar consigo una respuesta, ¿verdad? No es simplemente quedarme viendo mis miserias o mis falencias o mis errores, sino qué puedo hacer para, con la ayuda de Dios y mi esfuerzo, poder ir poniendo los correctivos necesarios, ¿sí? Qué sé yo, si soy una persona muy temperamental, ¿verdad? Y me enojo con mucha facilidad, pues bueno, voy a tratar de respirar, hacer una oración en el corazón, ¿verdad? Para volver la mirada a Dios y ver que si él, siendo el rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Le ofendieron de esa manera y él no reaccionó de manera violenta. Cuando a nosotros nos toque vivir una ofensa, que no será ni siquiera cercana a la que él sufrió, también nosotros también poder imitar su conducta y no responder de manera violenta. No responder al mal con mal, sino responder al mal con bien. Ahora, padre, por ejemplo, para personas que están pasando situaciones difíciles, creo que ninguno está exento en esta época donde hay tanta violencia que nos tiene, pues, tan preocupados. Hay personas que están padeciendo enfermedades terribles o que están viendo a un familiar padecer una terrible enfermedad. Esto se vuelve realmente también humanamente un viacrucis, un sufrimiento muy grande y doloroso. Personas que han perdido a sus familiares, que están perdiendo sus matrimonios, etc. Que han perdido un hijo. ¿Cómo ante la adversidad agarrarnos de la cruz y poder no soltarnos de la mano de Dios y no perder la fe? Sí, en estos momentos duros que cada uno está viviendo por la situación económica, por la inseguridad, por los detalles naturales que están sucediendo en todo el mundo y en nuestro país, uno puede llegar a dudar incluso del amor de Dios. Pero ese Dios que ha permitido esas circunstancias difíciles no nos abandona. Así como no abandonó al Señor, pues tampoco nos abandona a nosotros. Y así como el Señor resurgió, resucitó de ese momento durísimo del viacrucis y de su sacrificio dando su vida por nosotros, también el Señor puede hacer que nosotros podamos resurgir, resucitar de nuestra situación adversa. Entonces, más bien es mirar la cruz y sacar de ella la fuerza necesaria para los momentos difíciles que ahora nos está tocando vivir a cada uno de nosotros. ¿Qué nos recomienda, por ejemplo, en esos casos particulares, padre? Porque de repente estamos en la calle y vienen y nos asaltan y lamentablemente a lo mejor perdemos a un ser querido, Dios no quiera. O como usted ha dicho, ante una situación de adversidad uno, en vez de entregarse a la oración, a veces uno como que se bloquea, como ni siquiera logra conectar. ¿Qué hacer? ¿Cómo volver a los brazos del Señor en una situación complicada, de mucho dolor, y no caer en esto de que de repente, porque otras personas tienen una vida placentera, tranquila, tienen trabajo, tienen salud, y a mí no, o a mi ser querido no. ¿Cómo evitamos sentirnos así? Sí. Ciertamente, la presencia del mal en enfermedad, en un problema familiar, o la muerte de un ser querido, pues nos hace cuestionar sobre si Dios se habrá olvidado de mí o no. Pero lo cierto es que si Dios se olvidara de nosotros, realmente dejaríamos de existir. Y más bien, el que sigamos aún de pie, a pesar de todos los golpes que nos da la vida, por decirlo de alguna manera, Dios es el que nos sostiene, ¿sí? Y el que nos ayudará a superar esa dificultad. Entonces, si en algún momento difícil que pasamos, pues queremos abrir el corazón al Señor y decirle, yo sé que tengo que llevar una cruz, pero ya esta cruz está siendo un poco pesada. A veces es difícil, Padre. Entonces, decirle, Señor, yo acepto la cruz que me das, pero ayúdame tú a llevarla. Para que de esa manera, con su ayuda, podamos superar este bache en nuestras vidas. Ahora, Padre, en estos días de Semana Santa, yo se mencionaba también que entre las actividades que suelen realizarse, las iglesias también tienen a veces fuera de horario, o sea, en horario más extendido, si se quiere, las confesiones. De qué manera el ser humano siente alivio al cumplir con las confesiones, y por qué a veces hay ese temor. Hay personas que van a misa, que quieren estar en comunión con Dios, pero se resisten un poquito a la confesión. Bueno, una tentación que pueden tener las personas al confesarse es, el Padre lo puede decir a otra persona. Que se enoje. Ah, no, yo he oído que tienen temor que el Padre se enoje, que lo rete. Ya, bueno, deben tener la serenidad, la tranquilidad de que cualquier cosa que sea en confesión, pues, el sacerdote no lo puede decir a nadie. Y que el sacerdote se enoje o nos regañe por las cosas malas que hicimos, pues, ya debemos ir un poco predispuestos, digamos. En el sentido de que tampoco vamos a esperar que el padrecito nos vaya a felicitar. Claro, porque estamos confesando nuestros pecados. Porque mentimos, o porque robamos, o porque fue infiel, o porque se traspó en el examen. Pero luego de esa regañada, digamos, repelada que nos pueden dar, el jalón de oreja, también es una forma de como sacudirnos. O sea, sí, eres pecador, eres débil, somos de barro, somos de carne y hueso y podemos fallar, pero hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas y esforzarnos un poquito más, más que la vez anterior. Porque no estoy diciendo que no nos hayamos esforzado desde la última confesión, pero tal vez esos esfuerzos no fueron suficientes. Ahora, padre, ¿qué sucede, por ejemplo, de repente con el tema de la confesión o qué nos recomienda usted? No siempre se va a poder, pero en la medida de lo posible, confesarnos en cualquier iglesia o con cualquier padre, dependiendo de a dónde vayamos, de nuestros tiempos, del tiempo de la parroquia. O tener un asesor espiritual, tener un solo confesor, porque también yo he oído esto que dicen, es que como voy a diferentes iglesias tengo que volver a contar lo mismo. Entonces, es mejor cuando ya un padre lo conoce a uno y conoce un poco ese entorno. ¿Qué es lo recomendable para tener alivio? Sí, ciertamente el que el sacerdote con el que te confiesas sea el mismo, facilita un poco el recorrido que vas viviendo, ese crecimiento espiritual que vas viviendo con la ayuda del sacerdote, del Señor. Sin embargo, en momentos esperados, me di desesperada. Si el sacerdote con el que normalmente te confiesas no puede, o está enfermo, o está de viaje, o no alcanza a confesarte con él, porque ya va a empezar la misa, y ya queda poquito tiempo para la vigila pascual, entonces hay que tomar mano del sacerdote que está a nuestro alcance. Porque sea cual sea el sacerdote, siempre que uno diga todos los pecados y esté arrepentido, pues la absolución es válida, ¿sí? Entonces, no dejar para el último. Yo quisiera con esa idea quedarnos, porque comprenderán que no hay tantos sacerdotes, y a veces las filas son muy largas, entonces ser muy concretos, si es necesario yo lo noté en un papelito. Hacer el examen de conciencia en el papelito. En el papelito, luego eso lo quemas o lo rompes, lo que sea, y ser muy concretos. Ya habrá tal vez otro momento, otra circunstancia en la cual le puedas explicar en detalle las circunstancias, los momentos, los detalles. O buscar un consejo. Un consejo más, a fondo. Perfecto, padre. Antes de despedir este bloque, porque en el siguiente bloque vamos a tener algo que yo sé que a todos ustedes les gusta, y a ustedes también les gusta, padre, porque creo que la Fanesca a todos nos gusta en esta época del año, ¿verdad? Así que en el otro bloque vamos a tener cómo se prepara una deliciosa Fanesca para que usted la disfrute. Pero antes de despedirnos del padre Juan Carlos que nos acompaña el día de hoy, ¿sus recomendaciones finales para vivir estas fechas? Bueno, sea que te quedes en tu parroquia o salgas de viaje, no dejar la fe ahí guardada en un cajón, sino que vivas tu fe en el lugar donde vas. Si vas a Santa Elena, pues participas de las celebraciones Semana Santa allá. Si estás en la ciudad, pues en tu ciudad participa en tu parroquia. Y solo para terminar, la invitación para la Fiesta Levina Misericordia. ¡Qué lindo! ¡Claro, padre! Que es el domingo siguiente a Pascua. Dios Mediante será el domingo 16 de abril. La Santa Misa será a las 11 de la mañana. Presidirá el señor Luis Cabrera, arzobispo Oyaquil. Así que también les invito. Domingo 16. 16 de abril, el domingo después de Pascua. Perfecto. Y que no se queden con el Viernes Santo, porque el Señor no se quedó en la cruz. Señor resucitó. Y es misericordioso. Hermoso mensaje, padre. Realmente le quiero agradecer muchísimo su presencia el día de hoy. Creo que hemos compartido temas que a todos ustedes, a mí también me ayudan a crecer. A todos ustedes también aportan en su crecimiento. Y esa es la misión de nosotros como medios de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y disfruten de esta Semana Santa junto al Señor. Gracias al padre Juan Carlos Galvis que está con nosotros el día de hoy acompañándonos. A ustedes. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa porque enseguida regresamos con la Fanesca. Usted no se lo puede perder. Gracias. Y estamos de regreso con más de este especial maravilloso que hemos preparado para todos ustedes. Para precisamente conmemorar un día tan importante y tan especial como es, no un día, sino toda la temporada de la Semana Mayor. Aquí en UCSG Radio siempre tenemos temas importantes e interesantes para compartir con ustedes. Y en este bloque no va a ser la excepción porque vamos a hablar de gastronomía. Y es que precisamente en la Semana Mayor o en la Semana Santa, como también se la conoce, no solamente prevalece las tradiciones religiosas, que por supuesto son las más importantes, sino también la gastronomía ecuatoriana que no puede faltar. Y estoy muy bien acompañada. Quiero saludar y darle la más cordial de las bienvenidas a Sixto Calderón, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenido Sixto. Y a Carlos Hiela, que también está junto a nosotros. Ellos están aquí en representación del restaurante La Panga, que nos traen esta delicia de plato. Porque no puede haber Semana Santa sin Fanesca. Así que bienvenido Sixto. Y empiezo con usted. No puede haber Semana Santa sin Fanesca, definitivamente. Sí, 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 es verdad, sí. Bueno, nosotros lo, este, gracias a Dios, hemos aprendido esta gastronomía en aquel lugar donde trabajábamos primeramente, ahora trabajamos para La Panga, como ven aquí. Entonces, bien, tenemos los productos que lleva la deliciosa Fanesca. Qué delicia. Y yo quiero empezar, Carlos, antes de empezar a hablar de los productos y de cómo se realiza la Fanesca, hablar un poquito de la tradición y la tradición, en este caso, culinaria. La preparación o el plato que vemos aquí, que es esta delicia, que ustedes ya la van a ver más lloguito con más detalle, es una preparación de una Fanesca guayaquileña, es una Fanesca ecuatoriana o la Fanesca se la come también en otros países? Bueno, tengo entendido que por tradición, tradicionalmente es ecuatoriana, porque tenemos productos tanto de la costa como de la sierra. Y ahí en sí, tengo entendido que viene esta tradición desde hace muchísimos años, creo que de la época, los, ¿cómo se dice? Bueno, de nuestros antepasados. Claro. Sí, desde los siglos, creo, 19, por ahí, tengo entendido. Y esta preparación, Carlos, que vemos aquí en este plato, tiene justamente, como lo decían ustedes, ingredientes de la costa, de la sierra. Coméntenos, ¿qué ingredientes deberían jamás faltar en una Fanesca? No, este, mire, todo lo que vemos aquí, todo es, todo esto son ingredientes tanto de la costa como de la sierra. Acá, por acá tenemos, por ejemplo. Zapallo, zanahoria, tenemos el frío de frío tierno, tenemos col, tenemos garbanzo. A ver si nos ayudan acá, con estas tomitas, el garbanzo está por acá arriba. Ya tenemos el perejil. Correcto. Tenemos frío blanco tierno, tenemos lenteja, tenemos choclo, tenemos zambos, tenemos haba, haba serrana, tenemos papa, quinoa, chocho, melloco y el palmito que tenemos aquí. El palmito que no puede faltar. Sí, exactamente. No podría faltar el bacalao que tenemos también. El bacalao, es importante el bacalao, sí. ¿Qué diferencia hay entre preparar una Fanesca con bacalao o con otro tipo de pescado? ¿Por qué se utiliza el bacalao? Es porque tiene un sabor muy exquisito y viene con un proceso muy largo como es lo salado, todo, que los proveedores con mucha anticipación lo tienen guardado, embodegado, en congelación para que coja esa compenetración de la sal y luego nosotros hacemos el proceso. Esa es la diferencia en hacerlo con un pescado común. ¿Y qué aporte nutricional, Sixto, tiene la Fanesca? Porque aparte de deliciosa, tiene tantos ingredientes que quisiera saber un poquito el aporte nutricional, además de disfrutarla, ¿qué nos aporta nuestra salud? Bueno, es muy saludable para nosotros que lo consumimos porque lleva harto producto que también tiene vitamina, ¿no? Más mejor el pescado, lo bacalao que tiene ese hierro, todo eso. Claro, que es importante. Es importante, sí. Entonces, todo producto tiene su vitamina y eso lo hace a la Fanesca que quema una Fanesca exquisita. ¡Qué rico! Y siempre acompañada, a veces de madurito, a veces de empanaditas, acá tenemos madurito frito y huevito. Sí, exactamente, el huevo cocido que lleva ahí. Cuéntanos un poquito, empiezo por usted, Sixto, ¿cómo es el proceso de preparación? ¿Compramos todos estos ingredientes en casa y cómo empieza el proceso? Bueno, el proceso comienza primero haciendo un refrito con cebolla blanca, cebolla colorada, ajo, pimiento, se hace un buen refrito, achote, se le pone todo eso y sal, comino, maquete, sal, pimienta. Entonces, todo eso se pone ahí, ese ingrediente, y ahí se lo hace sofreír, que sofreía cuando ya esté el proceso casi cocinado bien. Entonces, ahí se pone lo que es un poquito de consumir del mismo bacalao. Ok. Sí, y ahí se van poniendo los granos que son duros. Primero los granos duros, de ahí es lo último, conforme llega un proceso de 5 a 10 minutos, porque vaya cocinando los granos duros, se va poniendo los granos que van ya lo más delicados, lo más suave. Ah, y en los granos nos vamos a quedar un ratito, Sixto, porque le quiero preguntar a Carlos, para las personas que van a hacer Fanesca por primera vez, ¿cómo es esta diferencia? ¿Qué ingredientes? O mejor dicho, ¿cómo saber qué granos son duros, qué granos son tiernos? Fácil. ¿Por qué primero se ponen los unos, luego los otros? Fácil, porque, por ejemplo, el fresco es un fresco tierno, no es que se diga que son granos duros. Este fresco. No, son productos tiernos, esa es la diferencia, porque si vamos a utilizar un fresco seco, nos va a durar, se nos va a hacer muy extensa la preparación. Ah, ok, y es por el tiempo de cocción. Sí, exactamente, y los productos frescos, siempre todo fresco, bien conservados, y los porcionamientos que tienen que ser muy uniformes para que cuando ya esté procesada la Fanesca se note lo bonito que queda. Claro, y tenga esa consistencia. Entonces, en este caso, primero ponemos los granos duros, en este refrito que estamos preparando, y luego los granos tiernos. Así lo vas poniendo. Por ejemplo, lo último en poner es la papa, los zapallos, queso, parmito, y la leche, porque también lleva algo de leche. También. Para que le dé ese color agradable que se le ve. Claro que sí, este color como cafecito, ¿verdad? Exactamente. El pescado, ¿en qué momento va Sixto? El pescado, ya el pescado se pone, cuando ya se ponen todos los productos, cuando tienen todos los productos, porque el pescado ya viene precocinado, entonces con la sal, todo eso ya viene, hay que hacerse nomás, sacarle un poco la sal, remojarlo, para que salga la sal, y eso es como está enseguida, se lo pone ya antes de que, por ejemplo, unos 5 minutos, cuando ya va a estar la Faneca, unos 10 minutos. Ah, perfecto. No va a estar la Faneca porque ya el pescado ya está. Entonces se lo pone ahí para que no se debarate, no tenga mucha consistencia y no se debarate. Exacto. ¿Qué secreto tienen ustedes en la panga, y obviamente en la preparación de esta Faneca, que además huele delicioso, ¿qué secreto tienen ustedes para que sea así de espesita, de consistente, que se vea tan rica y que sepa además así de rico? Bueno, nosotros siempre nos enfrascamos en no perder la calidad, desde cuando nosotros comenzamos a preparar esto, que no se pierda la calidad y meterle muchas ganas con productos frescos, tanto el pescado y toda la cantidad de granos que tenemos ahí que sean de calidad. Y bueno, y muchas ganas, muchas ganas, mucha energía y mucha vibra para que el cliente se vaya satisfecho. Y por ejemplo, en cuanto a cantidades, porque de repente en casa las personas que nos están escuchando y viendo en este momento van a decir, bueno, ¿cuánto compro de granos? Más o menos, viendo estos pozuelos que ustedes han traído, ¿son ingredientes como para hacer Fanecas para cuántas personas? La cantidad da para una 20, 20, para bastante, 20, sí, para 20 porciones. Ok, ok, o sea, para una familia más pequeña no tienen que tener más o menos, esta proporción para no hablar de pesos ni nada, sino que están viendo en pantalla, cantidades, exacto, estos pozuelos son como para 20 personas, imagínense, es bastante. ¿Es costoso hacer una familia? O sea, ¿costoso en trabajo me refiero? Sí, pero sí, sí lleva su tiempito, pero ya nosotros estamos acostumbrados y se nos hace fácil. Ustedes lo hacen con amor. Sí, nosotros no tenemos previamente pesados los productos cuando nos toca hacer porque no acostumbramos a tener muchos productos como en la preparación guardada, sino como va la necesidad, preparamos. Claro, para que siempre sea fresco. Muchos productos enlatados o muchos productos que ya vienen empacados al vacío, pero ¿qué es mejor? Comprarlos directamente en el mercado, naturalmente. Sí, naturalmente, porque es donde lo encontramos todo, desde la quinoa al zapallo, bueno, lo que es... Aquí tenemos una lata, es el palmito. Eso sí lo compramos ya procesado. Ah, perfecto. Y ahí en el mercado encontramos la leche y todos los productos que usted ve ahí. De hecho, nosotros tenemos un proveedor que nos lleva directamente a nuestro local. Todo fresquito. Sí, todo fresquito. Entonces, para que el ama de casa no se complique, va al mercado directamente y ahí encuentra todos los ingredientes. Lo encuentra, todos esos productos los encuentra en cualquier esquina, cualquier tienda del barrio. No hay pretexto para no preparar fanesca en la casa. Sí. Y económicamente es un plato caro, es decir, para las personas que nos están viendo en casa, que se están contagiando y que de repente dicen, bueno, me voy hoy día a la panga a comer fanesca, pero mañana la preparo en casa a ver cómo me sale. Ok, ¿cuánto más o menos en presupuesto se nos va para preparar una fanesca, qué sé yo, para una familia de cinco personas, cuatro personas, las personas que nos están viendo en casa? Sí, bueno, se va a unos cuarenta dólares porque el bacalao es caro. Ok. Si compran el bacalao, que es el bacalao, es caro, eso sí. Pongo sí unos cuarenta dólares para que le quede bien. Y para comer durante los tres días del ferio. Claro, lo puede guardar. Sí, guardar, sí. Entonces, ese, tiene que haber mucho cuidado, tener mucho cuidado cuando se va a comprar el pescado porque a veces le pasan otro pescado por bacalao. ¿Cómo lo identificamos? Entonces, el bacalao tiene un, que se lo conocen, o sea, la piel es diferente a los demás pescados. Entonces, hay pescados que le hacen pasar lisa por bacalao. Ah, eso es bueno. Entonces, eso no es normal. No tiene mucha corteza. No tiene mucha corteza. Entonces, el bacalao tiene harta corteza, harta carne. Eso, eso es bueno para poder identificarlo, ¿verdad? Y que el sabor quede exacto. Carlos, para las personas que de repente no comen pescado, porque hay personas que no les gustan mucho los mariscos o no les gusta mucho el pescado. Bueno, supongo que sin el pescado sabe igual de rica. Pero quizás algún ingrediente o algo que usted nos pueda sugerir como alternativa para las personas que no comen pescado. Bueno, hay productos enlatados, pero que en sí es pescado. Como he visto, he escuchado personas que lo hacen de sardina. De sardina. ¿Atún también utilizan? Atún también. Ah, ok. Pero bueno, igual es pescado. Es pescado igual, pero ya es otro producto que viene enlatado, ya procesado. Y es más, se agilita más la preparación. Ahora, lo importante, asumo yo que, por ejemplo, vamos al restaurante y quien no le gusta el pescado, ustedes no lo colocan porque lo colocan aparte, ¿verdad? Sí, le tenemos incorporado cierta cantidad y el momento de servir, sí, no hay problema, nosotros se lo podemos retirar, pero va a quedar el saborcito del pescado. Pero es que es rica la faneja con pescado, es como que el ingrediente estrella, creo yo. Así es, claro, es el ingrediente principal, diría yo. Sí, 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 sí. Ahora, con un plato como el que estamos viendo aquí, que es una porción, yo diría, grande, creo que una persona se queda satisfecha. O sea, la faneja por los ingredientes que tiene y por su preparación, ustedes en su experiencia, las personas la toman como una sopa y aparte piden otro plato, o es un plato con el que me puedo llenar y ya almorzar. Este, hemos tenido ese privilegio de que clientes no han llegado a nuestro restaurante, entonces, piden a veces, no piden plato fuerte, solo piden, por ejemplo, ya tres personas, tres clientes, piden tres fanejas. Y no piden el plato fuerte hasta que se termine en ese para ver, y entonces, no, me gustó la faneja, tráigame otra más. Claro. Entonces, son buen comer, no piden otro plato. Si es buen agresivo, piden a veces un seco de chivo, primero deme la faneja y me da un seco de chivo. Deme una faneja y me da un seco de gallina. Y así comen bastante. Yo soy buena cuchara, pero con uno de esos no es satisfecho. Y hay clientes también que se lo llevan, piden otro para llevar. ¿Cómo es la demanda? ¿A partir de qué tiempo antes de Semana Santa, de los tres días de Semana Santa, es la demanda de clientes que van a comer faneja o desde cuándo ustedes ya la vienen ofreciendo? Nosotros estamos ofreciéndola ya hace cuatro semanas. Un mes antes de Semana Santa, ya podemos encontrar. Pero desde el 5, sí, desde el 5 de marzo, sí. Y la mayor demanda es ya desde este viernes, desde hoy, hasta el último viernes y la ofrecemos hasta el siguiente domingo, después del viernes sábado. Ah, una semana más, para quienes no alcanzaron a comer o quieren repetir. Coméntenos un poquito, tenemos aquí todos estos ingredientes, el plato se ve delicioso y como yo les decía, acompañada de su madurito frito. ¿Con qué más las podemos acompañar? Puedes acompañarla con humita, con empanada de viento, con humita y empanada de viento. Son clásicas también las humitas en esa época de Semana Santa. Y el maduro que está, las tres elecciones. Pero nosotros lo tenemos con maduro frito. Qué rico con maduro frito. ¿Lleva queso la preparación? Sí, queso. ¿Tajada de quesito? Aparte, en cuadritos cubitos. Es completa entonces, realmente. Qué delicia, qué delicia. Bueno, y como es... Tiene los, perdón, tiene los doce granos. Los doce granos. Doce granos lleva la fanesca en total. Como los doce símbolos. Claro, esa es parte de la tradición, ¿no? O es el símbolo. Diría el símbolo y tradición también, porque tienen que ir todos los granos. Claro que sí. ¿Qué sucede si de repente no encontramos algún grano o ya no lo tenemos en casa, no podemos salir? ¿Con qué ingredientes quizás, o qué ingredientes podríamos prescindir para igual hacer una fanesca que nos quede rica, si acaso no encontramos todo? Por ejemplo, ahora no traemos las habas payares, la habichuela. No encontramos en el mercado. También un producto que se escasea como el fresco blanco. Pero en esta época nosotros lo pedimos con anticipación al proveedor. Entonces ya la tenemos en refrigeración, congelación, bien conservada para que no pierda la calidad. Pero si el ama de casa no la encuentran, no hay problema. No hay problema, le pone otro y si va con uno o menos, que no sean los doce, no hay ningún problema. Ay, qué bueno, qué bueno, qué rico realmente. Y el palmito es el que está en lata, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo compramos procesado? ¿Se lo encuentra también así de manera orgánica? También hay tiendas que lo venden o en el supermercado lo encuentra, sí. Qué bueno, qué bueno. Realmente yo los quiero felicitar porque esto es un trabajo o un plato que demanda, como siempre les había dicho a nuestros amigos oyentes hace algún tiempo y en el bloque anterior, demanda mucho la parte de tradición. Y eso también quería comentarles a ustedes. Sí. La satisfacción que sienten ustedes como chef de elaborar este plato tan rico, de ponerle tanto cariño, porque ustedes me van explicando y yo veo con amor cómo ustedes realmente lo describen. ¿Qué sienten ustedes para terminar esa entrevista cuando vengan las familias disfrutando de una fanezca como esta? Bueno, nosotros al preparar, hacemos todo en unión, ¿no? Te preparamos y lo preparamos. Le digo, este es el ingrediente principal que hay que ponerle, es el amor. Para hacer lo que toda la cosa que hacemos y preparamos para el cliente y como para nosotros mismos. O sea, por ahí esa satisfacción se lleva el cliente al probar la fanezca, debutarle la fanezca, se lleva ese sazón del amor que también nos siente. Todo ese cariño que ustedes le ponen. Carlos, invitar a todas las familias ecuatorianas que estén viendo este especial, que estamos en pleno feriado de Semana Santa, que aprovechen también y puedan disfrutar en La Panga. Sí, efectivamente. Yo invito en especial a toda la clientela y, bueno, a las clientelas que aún no nos han ido a visitar, los esperamos ahí. Estamos de lunes a domingo. Esperamos que no se pierdan porque ya quedan pocos días para que puedan disfrutar de esa deliciosa y tradicional fanezca, ese platillo que es muy rico. Se los recomiendo de todo corazón porque está preparado con mucho amor, como dice Sixto. Claro que sí, se nota, se nota. Yo les quiero agradecer muchísimo a Sixto, a Carlos, por habernos acompañado el día de hoy porque hemos cerrado este especial que lo hemos hecho también con mucho cariño, como siempre para todos ustedes, donde hemos hecho un recorrido acerca de las tradiciones culturales, de la importancia espiritual y no podíamos dejar de lado la parte gastronómica que también tanto nos identifica a los ecuatorianos con esta deliciosa fanezca. Así que yo la voy a degustar, así que me voy a quedar acá con mis amigos Carlos y Sixto que han estado con nosotros mientras ustedes siguen disfrutando de nuestra programación y recuerden siempre aprovechar también estos días para reflexionar y para tener un momento de recogimiento. Conmigo será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes.